Poemas de Rubén Valle de su libro Placebos Tolerancia cero Huele a especias del paraíso el ejercicio del amor en sus primeras contiendas Y hede a ritual consumado, a fluidos de un mecanismo inasible Ese uno contra el otro, ese otro sobre el uno Desprendiéndose como lágrimas de volcán ante el desnudo sol que los vistió En la gravedad metafísica del despertar La sagrada tiranía de un par de cuerpos renace su ceniza de hambre compartida Ajeno al estigma del gemido como trueno Noé los está olvidando en su equipaje de huir La desbordada arca parte así con la ausencia de dos de sus más bellas bestias Sin ellas, padre, el diluvio sabe a fracaso Eslabones En el ancestral mecanismo del insecto Que se repliega como el revés de la rosa De cara al peligro inminente El pie o la rueda Leo a un hombre y a una mujer repitiendo su misma estratagema de supervivencia Con las herramientas que manipula el instinto Tratan de salvar un castillo en medio del mar Por ser de arena esa red de amor Que despejieron Así hasta que una gaviota irrumpe desde la postal De una tempestad ajena y audaz Despeña su ansia hacia el capullo de piel En que ambos tornaron Con la caligrafía de los desesperados Hombre y mujer Insecto o gaviota Deciden legarnos La enseñanza de que el ciclo de la vida También aquí deberá cerrar Con final abierto Revelación La madre del eclipse La que no se ve pero respira La desvestida de luz como sombra eternamente esquiva Ha regresado en el pestañeo del siglo A revelarnos su inédito rostro Esa espalda que ahora nos espía Con ojo de animal Camino Al sacrificio En duerme vela El que pinta en sueños Boceta aires de un plan Capturar en la vigilia a la mujer Que le camina por las manos Eternizarle el nocturno rocío De sus pechos a trasluz Soberbios domos Donde se licúan Al tacto Colores de un cuerpo Al que vistió El eclipse En ese marco La encendería Como estrella fugaz Le bajaría Del catálogo Amatorio Un cielo protector Que combine Con el azul De su intemperie La que por las manos Lo camina También sueña Y de ese sueño Ambos cuelgan Como obedientes Ahorcados Hasta que la mañana Les desata La sombra De los ojos Y los deja caer Saciados Al vacío De la tela Insomne ¿Quién podrá Pintarlos ahora? Que han despertado Dogma El amor Es lágrima Suicida Que nunca Termina De caer Pero cae Salmo de las Orquídeas Llueve adentro Del lado En que la vemos Pasar Mirando sin ver Hablándole Al perro Fiel Encadenado A su sombra Llueve de palabra Entre libros Y mensajes Cifrados En unos Anteojos Empañados Con percusivo Ritmo De selva Citadina Caen las Aguas Del amor Que aún No se Escribe Llueve Adentro De los ojos Y desde ese Faro Agónico Hacia la Vereda Donde Precipita Sus pasos La mujercita Del paraguas Cerrado Como un signo De preguntas La del silencio Cocido A su muda Boca Sin pintar Las luces De la calle La delatan Aviesamente Ponen en primer plano Su tristeza Sin orillas Su anegada nube De dolor Desdibujándola Atada Al sumiso Caracol Que arrastra Sus pies Regresa Sola Del cementerio De los solos Con más flores De las que llevó Temprano A la mañana También Dentro De su cuerpo Está Lloviendo Como en domingo Y donde Llueven Penas Le van Creciendo Orquídeas Para el día De todos Los santos Sin título Contempla Una naturaleza Muerta Detiene Ojo Y razón En la piel Del durazno Naturalmente Piensa En ella Pero viva Rubén Valger Rubén Valger La